Gracias, presidente. Desde el año 2014, con la modificación del Partido Popular bajo la excusa de buscar la agilización de la justicia penal, se introdujo el bochornoso nuevo artículo 324 de la ley CRIM, que establecía este límite temporal, y siento ser reiterativa, de seis meses para practicar esas investigaciones penales. Cualquier conocedor en derecho, o por lo menos cualquiera que se haya puesto una toga, es consciente que la forma de acelerar las investigaciones es dotando de recursos económicos y humanos necesarios a unos juzgados que actualmente se encuentran saturados por completo. No basta con poner una fecha límite, hay que dar posibilidades materiales para hacer posible mejor funcionamiento. Se ha demostrado que el límite temporal impuesto para la investigación de los delitos especialmente complejos ha provocado la impunidad en la persecución de dichos delitos, pero eso no significa que no se deban fijar ciertos límites a la duración de determinadas actuaciones judiciales. Así ocurre en materia tributaria o en materia sancionadora, por ejemplo, y es por ello que debemos establecer un sistema coherente con la eficacia del proceso penal y los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías. Pero lo que no podemos hacer es posibilitar la impunidad de quien delinca y mucho menos de los corruptos. Pues bien, ahora que por fin el Partido Socialista plantea su derogación, nos encontramos discutiendo una enmienda que no solo defiende esa versión de 2014, sino que además adobla la apuesta. Plantea más burocracia. Introduce una nueva excepción a ese tope máximo, además de la declaración de complejidad de la instrucción, que es la declaración de instrucción prorrogable. Se relatan los supuestos en los que se podrá dar tal consideración de prorrogabilidad, que incluye el colapso de los servicios, unidades o profesionales que deban practicarlas. Es decir, obligamos a los tribunales a dar cuenta en más ocasiones, a los fiscales a generar nuevos informes, a las partes a solicitar nuevas prórrogas. Y todo ello para que no cambie nada. Por este motivo, pese a la coletilla final que indica no podrá prorrogarse de forma automática sin motivación, resulta claro que la modificación propuesta por el PP es una apuesta descarada para colapsar todavía más la Administración de Justicia. No se puede dar apoyo a una enmienda como la referida, que aumenta el riesgo de impunidad de investigados y también de corrupción, supone una fachada de falso compromiso con la celeridad del funcionamiento de los juzgados y, tres, genera colapso judicial y burocracia inútil, justo lo contrario de lo que se requiere para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero el tema no termina aquí. Lo sorprendente no es la falta de compromiso real y efectivo de la derecha con el buen funcionamiento de la causa pública en general y los tribunales en particular. Desde el 2014, ese precepto, el 324 de la Lecrim, ha funcionado como dique de contención a las investigaciones penales y, en especial, a un tema no menor ni casual, los casos de corrupción política y empresarial. Resulta evidente que poner plazos máximos incondicionales a la práctica de diligencias de investigación añade un riesgo de impunidad de personas investigadas y presuntamente culpables. Como hemos apuntado, el quid de la cuestión es el amparo de los corruptos. Nuestro grupo, que lleva el estandarte de la lucha contra la corrupción, nunca podrá dar apoyo ni por activa ni por pasiva a ninguna medida que ponga palos a las ruedas a la persecución de quien aprovecha su situación de poder y privilegio para el beneficio privado. No queremos ser reiterativos con los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista. Quizás aburriremos a los ciudadanos que nos están viendo si ahora ahondamos nuevamente en el caso Bárcenas, el caso Blesa, el caso Rato, quien nos acuerda de los casos de los seres de Andalucía o ahora en el Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat. No pretendemos hacer un listado exhaustivo de los casos de corrupción política relacionados con el PP y el PSOE. Todo el mundo tiene en la mente lo que ha hecho el régimen del 78 en la gestión de lo público desde que están en el poder. Pero lo que hoy queremos traer a colación es que estos hechos no son cosa del pasado. Se calcula que la corrupción del Partido Popular ha tenido hasta el día de hoy un coste de casi 60.000 millones de euros y la del Partido Socialista de casi 50.000 millones de euros. La lucha contra esta lacra no constituye únicamente un deber ético, sino una necesidad inaplazable en términos cuantitativos. Y afirmamos todo esto sin poder contabilizar los desfalcos y la corrupción pública y notoria de la familia real española. Habría que ver en qué medida aumentan esas cifras del coste de la corrupción si pudiéramos investigar a esa familia, la más subvencionada del Estado español, la única que no la merece. Eso se podría empezar a conocer si no fuera porque la cooperación necesaria que ha habido entre el PSOE, PP y Vox para bloquear la Comisión de Investigación a la corrupción de los Borbones, no lo haría posible. Basta de impunidad. Señorías, hay que acabar con este artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero hay que adoptar medidas. Es urgente destinar más recursos a la Administración de Justicia. Tenemos que poner a disposición de los servicios públicos lo necesario para que lleven a cabo su labor. Los recursos están. Lo que queda por ver es si está también la voluntad política de destinarlos ahí donde son necesarios. El Centro de Estudios por la Paz acaba de sacar un informe denunciando que en plena crisis sanitaria, social y económica, el gasto militar del Estado español este 2020 va a volver a superar los 20.000 millones de euros. Cuestión de prioridades. ¿No sería mejor destinar esos 20.000 millones de euros a la recuperación social y económica, a sanidad, a educación? Hay que perseguir la corrupción ahí donde se esconda y que no se preocupen los ilustres diputados de los grandes partidos de esta Cámara porque seguramente no tendrán que buscar muy lejos para encontrarla. Gracias. Señoría, disculpe. Conoce bien el artículo 103.1 donde habla del decoro de las instituciones del Estado y le pediría que desvinculara la mención que ha hecho de corrupción de la Casa Real como institución del Estado. Simplemente desvinculara ambos conceptos. No, señor presidente. Estoy en desacuerdo totalmente con retirar dicho concepto. Muy bien. Gracias. Gracias. Se retirará del diario de sesiones. Gracias. 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 Gracias.